A un mes de la explosión de la Escuela 144 de Aguada San Roque, Aten se moviliza en toda la provincia. Nos movilizamos exigiendo justicia por las fuertes, producto de la desidia del Estado provincial, de los compañeros y de la compañera. Nos movilizamos porque vamos a decir que hay responsables que tienen que hacerse cargo de esta tragedia. En toda la provincia, todas las escuelas, hoy están exigiendo condiciones de seguridad para poder trabajar en condiciones justamente de cuidado de los trabajadores y trabajadoras, de los niños y de las niñas. Por eso, a un mes de esta explosión, decimos nuevamente justicia, decimos Aten estará movilizado y Aten estará exigiendo las renuncias necesarias. Son numerosas las escuelas que en toda la provincia no han podido comenzar, producto de que no han tenido una política de cuidado, de mantenimiento, de infraestructura, edilicias en general. Cuestión que denunciamos fuertemente porque no podemos creer que luego de un año de la pandemia el gobierno no haya hecho ningún arreglo allí. No podemos creer que después del gravísimo accidente que se produjo en la escuela, insistimos, producto de la negligencia del gobierno provincial, aún no se dimensiona esta situación. Por eso el sindicato está movilizado y por eso exigimos, además, a otros organismos nacionales y provinciales que se expresen en este sentido porque la lucha por una escuela segura no puede ser solo de nuestro sindicato.